¡Suscríbete! El Inferno y los Leros Vamos a empezar con otro video de... ...ama al profeta, pues él ama al pecador ...ama al pecador, porque eres uno de ellos Sin el pecador, ¿qué necesidad hay de Redentor? Sin pecado... ...qué gracia tiene el perdón Tengo que descubrir cómo salir de aquí ...y también... ...que no tiene nada ...y todo ...y todo ...y todo ...y todo ...y todo ...en unérdito ...y todo ...y todo ...y todo Y cada año, en este preciso día, renovamos nuestro compromiso con nuestra ciudad y con nuestro profeta, el Padre Comstock. Renovamos nuestro compromiso con sacrificio y agradecimiento, sumergiéndonos en las dulces aguas del Bautista. Y si el profeta hubiera abatido a nuestros enemigos en Gundenmude, más no hubiera clamado contra la Sodoma bajo nosotros, habría. ¿Es alguien nuevo? ¿Alguien de la Sodoma de abajo? ¿Un recién llegado a Colombia para purificarse ante el profeta, los fundadores y el señor...? Solo tengo que acceder a la ciudad. ¿Acceder a la ciudad? Hermano, el único modo de acceder a Colombia es renacer en las dulces aguas bautismales. ¡Va! ¿Vas a purificarte, hermano? O me aguanto, o me doy media vuelta y me vuelvo al cohete. Será mejor que acabe con esto. ¡Vamos! ¡Ven, purifícate! ¡Aleluya! Vamos, hermano. Todo más humano. ¡Ven! ¡Déjanos expulsar al maligno de ti! ¡Alabado sea el profeta! ¡Alabado sea el... Yo te bautizo en el nombre de nuestro profeta, de nuestros fundadores y de nuestro señor! ¡En el seno de Colombia! ¡Aleluya! No sé, hermanos y hermanas, pero a mí no me parece que haya quedado muy limpio. ¡Aleluya! 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 ¿Quién anda ahí? ¿Quién anda ahí? Traenos a la chica y borrarás tu venda. ¿Qué es lo que quieres? Teníamos un acuerdo. ¡Abre la puerta ahora mismo! ¡Te lo dije! ¡No voy a hacerlo! ¡Ahora vete! ¡De Witt! ¡Oye, De Witt! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡No voy! ¡Aleluya! 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 Y como sabemos que esto es un nuevo evento! ¿Debemos confiar en nuestro propio orgullo para algo? ¡No! ¡Porque nuestro orgullo! El profeta nos llena los pulmones de agua Para que aprecien mejor el aire El que cruzó el terapé Con espada llena Por la espada Y el perrofino Eso no hablan de todos los tres Debe encontrar a la chica No, pero todo está muy bonito Tiene muy buenos verapícos No Oiga, oiga Los héroes Comía Comía Comía, gracias No va a pagar, chao Un gran día para la celebración El padre Comstock Lo habrá previsto y planeado expresamente ¿Quién es el padre Comstock? ¿Quién es el padre Comstock? ¿Quién es el padre Comstock? No contrates nunca a un artista Son temperamentales y poco fiables Todos y cada uno de ellos Y entonces el arcángel me mostró una visión Una ciudad más ligera que el aire Le pregunté ¿Por qué me muestras esto, arcángel? No soy un hombre fuerte No soy un hombre recto No soy un santo Y me respondió algo extraordinario Cierto, profeta Pero si la gracia está al alcance Incluso de alguien como tú ¿Cómo no van a verla los demás en sí mismos? Ok, sufrido ¿Qué significa voxbópopенный? Oiga, oiga, no boten el agua Estamos en un racionamiento nó Un caballo con infierros y un caballo de electricidad. Un desfile. Tendrás que esperar como los demás, amigo. Ah, bueno señor. Un buzón. Un buzón. Esa gente no envía cartas. El Cordero. Ya que el Cometa ha dicho que ella, desde su torre, va a entrar en razones a la Sodoma de abajo. Mucha suerte en la rifa, amigos. Yes. Rifa y Feria de Colombia. Manzanas. Manzanas, manzanas. Ya me entiendes. Código, código. Y ligeros vientos pareables a lo largo de la tarde. Resumiendo. Un día precioso para celebraciones, Colombia. Y ahora... Volvamos con la música. ¿Quién eres tú? Ay son los mormotones de Homero, ni siquiera sé que es lo que se buscan, desea que buscara Lo que dices, esos comentarios llaman la atención No vayas a volverte un radical de fin, que no quiero actuar convertido en un personaje de Mekasé con un Vox Populi, ¿sabes? La estatua de Colombia Allí es donde dijeron que estaría Telegrama, señor DeWitt ¿Y telegrama? Un telegrama para usted DeWitt, stop No alertes a Comstop de tu presencia, stop Hagas lo que hagas, no cojas el número 77, stop Lootés ¿Pero qué? Que no cojas el número 77, que no... Alerte a mi presencia, ¿quién? Una moneda Pervertidos Por ahí hay niños Que tengas un buen día Hola ¿Quién es usted? ¿Quién es usted? ¿Quién está diciendo eso? Que estas cosas no son motivaciones mías No son patrañas que oyes por ahí No, señor No, señora Hablo de vigorizadores Que llegan a vuestras manos Señorita, señorita Acérquense y prueben el asombroso poder del caballo salvaje Otra vez esos sucios Vox ¿Ven esos villanos por ahí Sembrando discordia con sus mentiras? No teman Así me gusta Ahora apunte y barra del cielo A ver Si hacemos 20 puntos Ganamos una bolsa de mujer Vamos a ganarnos una bolsa de mujer Uy, que belleza Con esto no... Con esto puedo matar a alguien, ¿no? Eso sí es una escopeta de aire Eso sí es una escopeta de aire Bien, bien, bien Buena Me faltó un punto Vamos a volver a intentar Tengo que conseguir unos 20 puntos Ahora apunta y barra del cielo A esos malvados Vox Vea suficientes y tendrá premio Todo mejor No podemos hablar Más para conseguir el grito No deberás No podemos hablar No debes No deberás ¡Eeeh! ¡Veinte! ¡Moneas! ¡Moneas! ¡Ay! ¡No sube nada! ¡Maldito debilucho! ¡Sí! ¡Que me gane! ¡Que me gane nada! ¡Maldito payaso! A ver... ¿Que es un boxaforo? ¡No voy a pagar! ¡Vamos a pagar! ¡Me voy! ¡Maldito! ¡El grande de soldad! ¡Es el asombroso Handyman! ¡Solo en nuestra bella ciudad podrán ver semejante demostración de poderío tecnológico! ¿Quién es este? No solo... Es un robot... ¡Otro juego de disparar! ¡Vamos a ver quién es el mejor! ¡Vamos a ver quién es el mejor! ¡Vamos a ver quién es el mejor tirador! ¡Vamos a ver quién es el mejor tirador! ¡Vamos a ver quién es el mejor tirador! ¡Maldito! ¡Maldito a tinro cree a силot sale! ¡Rápido! ...inetcoje y vuelve a enviar la muerte! ¡Bien hecho señor! Me faltó una, otra vez. Ese man solo sabe decir eso, que es, 21, 22, 23, 24, si mija. Los vencidos, Daisy Fitzroy abatida, recibirá una generosa recompensa, señor.